Hola amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Esta semana vamos a realizar la lectura del lunes 20 al domingo 26 de enero del año 2020. Vamos a ver tus energías, vamos a ver cuál es el obstáculo o algo que pueda estar frenando tus decisiones, que algo no esté fluyendo de forma correcta. Vamos a ver qué es lo que trae también el presente, el aquí y el ahora. Luego vamos a ver también tu futuro más cercano, lo que va a estar llegando. Recuerda que las lecturas son semanales, pero también habla de lo que se está gestando, lo que ya viene próximamente para ti. Vamos a pedirle adiós a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros para tener el mensaje correcto de Virgo. Le pido a mis guías espirituales el mensaje que tienen preparado para Virgo, cuál es el mensaje que tienen para ellos. Dice lo que ya es espirituales que esta es una semana de revelaciones para Virgo. Van a tener varias instancias de revelación, marca mucho el día jueves, que vas a estar recibiendo a través de sueños, señales también con respecto a la naturaleza. Por ejemplo, un pájaro que se cruce por tu camino, una mariposa, algo con la naturaleza también va a estar entregando mensajes y señales para confirmar algo en tu vida. Muchas revelaciones se van a estar gestando esta semana para la mayor parte de Virgo. Vas a estar sensible ante cualquier señal, ya sea a través de sueños, una señal más tangible, como la que dije recién. Y me hablan y me muestran a una mujer que estaría llegando a la vida de Virgo. Esta persona llega como a revelar ciertas cosas que han estado ocultas. Esta persona llegaría a tu casa a entablar una conversación contigo. Quiere decirte algo, quiere contarte algo que ha estado como oculto o te quiere advertir de algo para que tú tomes la decisión correcta. Llega a ayudar en realidad, pero algunos Virgos lo van a tomar como una persona que se quiere meter en la vida privada. Pero la mayor parte de Virgos se va a dar cuenta que esta persona sí viene con un corazón dispuesto a ayudar. El ángel de la transformación está contigo esta semana. Vamos a leer su mensaje al final y vamos a sacar un mensaje de sabiduría que al final también lo vamos a leer. Entonces, como les decía, va a llegar una mujer a la vida de Virgo a tratar de aclarar, de ilucidar, abrir los ojos. Esta persona viene con mensajes muy iluminados, muy de ayudar a Virgo a encontrar un camino más de luz, de tomar decisiones no tan erradas. Porque siento que algunos Virgos están a puerta de tomar una decisión errada y esta persona estaría llegando en el momento exacto para que no tomes ese camino equivocado. Vamos a ver entonces lo que estaría obstaculizando, si eres una persona, si eres tú mismo, qué es lo que está bloqueando tu camino. Acá tenemos el 6 de bastos y vidas pasadas. ¿Qué es lo que me muestran estas dos cartas? Hay una victoria que efectivamente la viviste ya o estás viviéndola todavía. Es una victoria con respecto a una ayuda que brindaste. Algo hiciste por los demás, los demás te están sumamente agradecidos. Hay alguien o un grupo o una persona o una familia está muy agradecida de Virgo. Habla de una victoria, habla de que tienes el basto en tus manos, con esa victoria arriba. Pero ese movimiento que está en curso, ese agradecimiento de las personas que te lo dicen abiertamente, que están muy agradecidos de ti, trata en lo posible Virgo de mantenerlo. Porque siento de que en algún minuto eso se puede perder, ese cariño, ese aprecio, se puede perder en caso de que Virgo como que pase de largo y no valore el cariño de la gente. Porque siento que hay muchas personas que te están agradecidos, eternamente agradecidos por algo que tú hiciste o en el pasado o hace muy poquito. Así es que trata de mantener los lazos con esas personas que son vitalidad para ti, son fuerzas, son energías, son personas buenas de corazón, que al estar en contacto contigo eso también te da una energía y un plus importante. ¿Qué es lo que estaría obstaculizando un poco tu presente o el disfrutar estos momentos tan bellos? Primero, las vidas pasadas muestran a personas que son de familiares tuyos, Virgo, que ya han fallecido o que traes lazos o que traes memorias de tus ancestros que son perjudiciales para lo que estás viviendo hoy en un presente. ¿Qué significa esto? Para explicar con mayor detalle. Con mayor detalle, ¿qué podríamos dar como un ejemplo? Por ejemplo, que por ejemplo, tus ancestros, tus abuelos, tus padres hayan sido muy castigadores, por dar un ejemplo. Entonces tú estás repitiendo patrones de tus padres o de tus abuelos o de tus bisabuelos de una forma consciente o inconsciente. Entonces siento que tienes algo bueno de tus ancestros que es la parte de ayudar, de la ayuda humanitaria. Pero la parte que te estaría perjudicando son las memorias de baja vibración de tus ancestros. Y eso debes cortarlo. Eso lo puedes cortar a través del Hoponopono. Hacer una limpieza dedicada a... O sea, se supone que el Hoponopono es para uno. Pero intencionalo de una manera muy interna para que se puedan cortar los lazos de tus ancestros. Los que tengan baja vibración, como por ejemplo la mentira, que hayan sido, no sé, alcohólicos, que hayan tenido algo con el tema de las infidelidades. Entonces algo estás repitiendo de tus ancestros. Algo repites que está siendo el obstáculo. Entonces tienes que cortar con esa memoria. Y es algo que lo traemos todos. Todos repetimos los patrones de nuestros ancestros. Por eso a veces es importante una regresión. Porque ahí sabemos cuál fue el lazo con nuestro abuelo, con nuestra abuela, con nuestro bisabuelo. Y también sabemos por qué algo se repite en nuestra vida de nuestros ancestros. Eso puede ser lo otro, que estés repitiendo una vivencia de un ancestro tuyo y que tú tengas que cortar ese lazo. Por eso es importante que practiques el Hoponopono. Vamos a ver tu presente, el aquí y el ahora. Tenemos la carta del nueve de espadas y la carta de la transigencia. Acá lo que veo es, algunos virgos no están durmiendo del todo bien. Hay algo que hace muy poquito te enteraste de una noticia o viste algo que no te gustó. O te dijeron algo del cual dudas y no sabes si es verdad o mentira. Algo que te intranquiliza a tal punto que no puedes dormir bien. Tienes nueve de espadas sobre tus hombros. Tienes nueve hechos que lamentablemente están, puede ser uno o dos, y son como nueve. Para que se entienda que son hechos donde la verbalización es lo que pesa. Lo que te hayan contado, lo que hayas dicho. En caso de que tú hayas dicho algo que provocó pelea, disgusto o discusión. Acá la carta de la transigencia dice, es darte cuenta de lo que hiciste mal o bien. Y reconocer en qué momento estamos en nuestra vida, en el aquí y en el ahora. Si estamos en un proceso de transición, si estamos en un proceso de pedir perdón o de recibir el perdón de alguien. Si estamos en un proceso de ya cortar definitivamente con lazos o personas tóxicas, etc. Es el darte cuenta de lo que estás viviendo, la realidad y no poner paño frío o algo que debas solucionar. Pero lo más importante que te dice la carta nueve de espada es la falta de descansar, de dormir. Hay algo ahí que te preocupa, que te roba el sueño, que te roba la tranquilidad, la paz y la calma. Y siento que debes moverte, siento que no debes quedarte callada ni callado ante alguna situación que te intranquilice, paralice o que te haya dejado mudo o muda. Debes hablar, debes moverte, enfrentar y aclarar las cosas en caso que así sea. Pero insisto, debes moverte. No te quedes pegado o pegada, Virgo, en tu habitación, paralizado y diciendo, no, esto ya no era para mí, yo no tengo nada más que hacer. Eso te va a deprimir, a la larga te va a deprimir. Así es que la forma consciente es reconocer, si nos hemos equivocado, si alguien se equivocó con nosotros, trata de rechazar. Lo que ya dicen, rechaza a aquellas personas que te dan mensajes de baja vibración o que te dicen cosas que a ti te deprimen. Trata de cortar con ese tipo de personas que incluso tú cuentas tus cosas, tus proyectos, lo bien que te está yendo en algo, y viene alguien y te dice, sí, pero tú eres súper inconsecuente con lo que dices, porque tú dijiste que esto no lo ibas a hacer y ahora lo estás haciendo. Entonces siempre están como tratando de pinchar tus sueños, de bajarte de esa felicidad. Ten cuidado a quien le estás contando tus cosas, porque puede ser que esas nueve espadas también tengan relación con alguien que conversa mucho con la parte privada tuya. Y esta persona te está diciendo como que tú no eres capaz, que eres inconsecuente, te está tratando de tirar todo hacia abajo. Es una persona que no es feliz con lo que tiene, no es feliz con lo que lleva por dentro, entonces por ende es difícil que pueda entender, comprender o entregar amor y felicidad a los demás o un buen consejo. Lo próximo, lo que viene, mira, tenemos la carta del colgado y la carta de las cargas. Definitivamente vas a tener que cortar con una persona que está ahora en un presente, ya está robando tu sueño, ya te está robando la tranquilidad. Imagínate cuánto más va a ser si esa persona sigue contigo. Esto es lo que vendría, que esta persona prácticamente se suba a tu espalda y tú tengas que cargarlo todo el día, toda la noche, incluso siento fuertemente, Virgo, que esta persona te llama a cualquier hora, con tal de que tú lo ayudes, que le des un consejo, que lo escuches. Es una persona que cansa, que a la larga te va a agotar, entonces te va a paralizar. La carta del colgado es una persona que está quieto, amarrado a un madero, con su cabeza llena de iluminación, llena. Tienes tantas cosas que hacer, tienes tanto en tu mente, tantos proyectos que lograr, que hay una persona que lamentablemente está obstaculizando tu vida, está obstaculizando tus proyectos, tu creatividad, tu luminosidad. Es un todo. Por el hecho de que esta persona no sabe tomar las riendas de su vida, no sabe qué hacer, es una persona que necesita de ti supuestamente porque tú le guías, porque tú haces cosas que ella o él no sabe cómo manejarlas, entonces te quiere en su vida al 100% y eso va a traer una paralización. Todo lo que tú deseas hacer se va a ver afectado, se va a ver estancado, hasta que tú no decidas moverte de ese madero, hasta que tú no decidas salir de ahí. Tienes la posibilidad de levantarte y salir de aquello, siempre y cuando que tú te des cuenta ¿Quiénes son las personas que abusan de tu buena voluntad, que absorben tu energía, que no te dejan descansar, que necesitan de ti 24-7 y que solamente te roban el tiempo, la paz y la tranquilidad? Cuidado a quién estás ayudando a través de consejos, quién está entrando a tu vida, a quién le estás contando tus cosas, eso es fundamental porque por ahí se está filtrando tu energía, tu energía vital. El ángel de la transformación te dice, evita la superficialidad, si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras, hallarás la manera de transformarla mágicamente. Hazte consciente, Virgo, de quién está a tu lado, si es una persona que te apoya, un partner, ya sea amistad o relación de pareja, o es una persona que llega a tu vida para que tú le hagas un todo, para que lo mantengas, la mantengas, para que sea su paño de lágrimas, para que seas un todo, y qué es lo que retribuye a esta persona en tu vida, cuál es el feedback. No estoy diciendo que seas interesado o interesada, pero acá yo veo una pérdida de energía de esta persona, que esta persona te roba energía. Entonces, si es un robo de energía, en vez de que sean un complemento de equilibrar las fuerzas y la energía, es una persona que a la larga te va a traer más paralización de tus proyectos y tus sueños, que una bendición o que permite que todo fluya de una forma correcta. El mensaje de sabiduría te dice, el mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Primero, si el mundo no va a terminar destruido, quiere decir que en el fondo a ti te están diciendo por qué vas a terminar tú destruido por una persona que quiere colgarse de ti, que quiere sumarse en tu vida como una carga, no como un apoyo. Eso tienes que canalizar y tratar de hacer una canalización lo más justa posible, Virgo, porque siento que estás dejando entrar a tu vida o que quieres complementar tu vida con una persona que no va a hacer aporte, que al contrario, tú tienes que estar como tomándole de la mano, estando tú con esa persona, dándole todo, y esa no es la idea, eso no es una relación de pareja equilibrada, porque tú vas a llevar la relación, pero la otra persona va a estar ahí tranquilito, echado en las moras para que tú hagas todo. Y eso va a ser tu desgaste mayor en caso de que no hagas un corte. Entonces, tienes la oportunidad ahora, el aquí y el ahora, no tienes por qué pasar por esa incomodidad de no dormir tranquila, de estar preocupado al 100% de esa persona que a la larga lo único que va a hacer es una carga. Bueno, amigos de Virgo, espero que esta lectura haya sido resonante contigo, que te haya gustado, si eres nuevo en mi canal suscríbete, apóyame con un like si es de tu agrado el video, el mensaje, y si fue realmente de ayuda. Así es que nos vemos la próxima semana, bendiciones para todos.